Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos. Hay un tema en particular y es sobre el retiro de las cesantías parciales que ha venido inquietando al Magisterio colombiano, en particular al Departamento del Cesar y al municipio de Valladopar, sobre la talanquera que ha venido poniendo el fondo para poder cumplir el fallo del Consejo de Estado. Pues bien, FECODE, mediante reciente escrito sustentado jurídicamente, solicitó al Consejo Directivo del FOMA se cumpla el fallo del Consejo de Estado y se emita una circular exigiéndole a los entes territoriales su cumplimiento. Es de recordar que en el Acuerdo 34 del año 98, inciso 1 del artículo 5 del Consejo Directivo del FOMA, estableció que para solicitar cesantías parciales había que esperar tres años desde el pago anterior. En octubre del año 99, la sección 2 del Consejo de Estado, mediante sentencia, declaró la nulidad del inciso citado, estableciendo que el Consejo Directivo no era su competencia reglamentar este aspecto, según lo establecido por el artículo 7 de la ley 91 del año 89. La ministra de Educación contra esta sentencia presentó una solicitud de apertura de incidente de impacto fiscal y el pasado 3 de febrero de este año, el contencioso administrativo negó la pretensión de la ministra de Educación y dejó vigente la sentencia del Consejo de Estado, es decir, no se necesita esperar tres años para la petición de estas solicitudes. Esperemos que en los próximos días el fondo emita una circular en este sentido, dando cumplimiento al fallo del Consejo de Estado. Por otra parte, decirles que la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, ha venido sosteniendo reuniones con el equipo de estructuradores de salud, el cual ha sido contratado obviamente por FECODE, con quienes se viene construyendo con aportes del Ejecutivo, asesores, el borrador propuesto del pliego de condiciones que se presentará al Consejo Directivo del FOMAC, en textos como el modelo de atención deseable, regiones, monitoreo, defensor del usuario, integración del servicio de salud y sistema y seguridad y salud en el trabajo, entre otros aspectos. Se espera y se ha consensuado y aprobado por las partes con el fin de brindar un servicio de salud digno para los maestros y sus beneficiarios. Estaremos muy atentos a este tema de vital importancia, como es la prestación del servicio de salud. Otra reunión no menos importante que sostuvo FECODE fue la de la Comisión Tripartita, donde confluyen representantes del Congreso de la República, Ministerio de Educación Nacional y, obviamente, FECODE, para el tema del Estatuto de la Profesión Docente. En esa reunión se contextualizó en lo referente aspecto relevante del Estatuto 2277, 1278 y el 804, al igual que los dos capítulos acordados en el 2018, como son las disposiciones generales y los órganos de administración, vigilancia y apoyo a la gestión. FECODE, a través de su representante, entregaron para el análisis el borrador del capítulo 3, referente a las situaciones administrativas. Esperamos que esta Comisión Tripartita avance y se pueda de verdad consensuar un Estatuto Docente que dignifique nuestra profesión, que nos brinde una verdadera estabilidad laboral, un ascenso directo con título de experiencia y una producción académica, y, obviamente, tener una sola norma para una sola profesión, que es la carrera docente. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar, somos todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Un saludo fraterno a todos los trabajadores y trabajadoras del Departamento del CESAR. La Central Unitaria de Trabajadores ha venido cumpliendo estrictamente el plan de acción trazado en días atrás. Por ello, hemos convocado a reunión de presidentes de su directiva esta semana para llevar a cabo y plantearle las decisiones a tomar durante o lo que tiene que ver con la coyuntura actual. De igual manera, hay una comisión en la Asamblea General de la CSI donde la Central ha sentado una posición frente a la situación que se vive entre la guerra entre Rusia y Ucrania. De tal manera que nosotros tenemos una posición clara en ese sentido donde decimos que la salida al conflicto debe ser por la vía de la negociación, por la vía del diálogo, por la vía de la concertación y que cese la guerra que en estos momentos se vive a nivel mundial y que sería un peligro para la humanidad. En segundo lugar, estamos llevando a cabo un plan para llevar el mensaje a que Colombia realmente en este momento necesita un cambio. Y ese cambio lo representa indudablemente la campaña que se viene haciendo en materia de la transformación, en materia de cambio climático, en la materia de la cesación de la guerra que Colombia vive hoy. Se necesita entonces que el país, en reflexión, que el país tome una decisión fundamental en donde más de 200 años hemos vivido la misma pesadilla y se necesita entonces que hagamos el trabajo comunitario, que hagamos el trabajo con los trabajadores, con las trabajadoras y efectivamente logremos que este país cese toda esta cantidad de situaciones críticas en materia de carestía, en materia de pobreza, en materia de la persecución y de la estigmatización a todo aquel que piensa diferente al que actualmente tiene el poder. De tal manera que en ese ejercicio estamos y orientamos a cada una de las seccionales de la Central Unitaria de Trabajadores para que sigamos llevando a cabo toda la campaña para que realmente logremos el cambio que necesitamos en este país. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. La actualidad gremial la presenta un Ejecutivo de FECODE. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Muy buenos días al Magisterio Colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Importante la participación de todos los sectores sociales y políticos en la pasada campaña a Senado, Cámara y las consultas de los diferentes partidos y movimientos. Ese ejercicio democrático tiene que continuar y sobre todo para que se genere transparencia en los procesos electorales. El 29 de mayo, que hay la elección en primera vuelta, se requiere que el pueblo colombiano vote a conciencia por un mejor país. Asimismo, FECODE viene luchando por mejores condiciones, por una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, para que se tengan recursos suficientes para la educación, la salud, el sanamiento básico y el agua potable. Por otro lado, estamos en el proceso de discusión del pliego de peticiones para la contratación de salud que debe dignificar a los docentes y a su familia. Allí los estaremos informando porque hoy necesitamos que la salud sea un derecho y no lo que viene ocurriendo a nivel nacional que se ha convertido en una mercancía. Pero también le hemos expresado con nitidez al pueblo colombiano de que vamos a luchar por que mejoren las condiciones de vida de los docentes a través de un logro importante que debe ser con relación a un estatuto que dignifique el ejercicio de nuestra profesión. Por eso es importante continuar en estos trabajos, la exigencia de FECODE para que se cumplan todos los acuerdos pactados y no la forma tramposa como este gobierno viene desconociendo derechos que se logran a través de la negociación colectiva. Les habló Domingo Ayala Espitia, Fiscal de FECODE, que tengan todas y todos un feliz fin de semana. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.